Naufragio de un ferry en el lago Victoria de Tanzania deja al menos 47 fallecidos Al menos 47 personas murieron el jueves la naufragar un ferry en el sur del lago Victoria, anunció un portavoz del gobierno tanzano a la televisión pública. Según las informaciones que el presidente John Magufuli acaba de recibir de las autoridades locales de Muanza, el saldo se eleva ahora a más de 40 muertos, declaró Gerson Mesigua. El ferry, MV Nierere, naufragó con un número desconocido de pasajeros a bordo la tarde del jueves cerca de la isla de Ucara, en el sur del mayor lago de África, según una declaración de la Agencia Eléctrica, Mecánica y de Servicios de Tanzania, Lea también, Donald Trump defenderá en la ONU la soberanía de Estados Unidos sobre el multilateralismo. El gobernador regional, John Moniella, afirmó posteriormente que el saldo ascendía a 47 muertos y 37 personas rescatadas, aunque algunos de los supervivientes se encuentran en muy mal estado. Había más de 100 pasajeros a bordo cuando el ferry naufragó, se teme que muchos hayan perdido la vida, dijo George Niamaha, un representante local de Uquerewe. Las operaciones de rescate tuvieron que ser suspendidas al caer la noche, e iban a ser reanudadas el viernes. La embarcación también transportaba mercancía cuando zozobró, cerca del muelle. Por el momento se desconoce la causa del accidente, pero la sobrecarga suele ser un motivo en este tipo de incidentes. Hace seis años, 144 personas murieron o desaparecieron cuando un ferry sobrecargado se hundió frente a las costas de la isla Tanzana semiautónoma de Zanzibar. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.s barra barra t.me barra globovision barra baja oficial y dale clic a unirme. Además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter. Gracias por ver. Gracias por ver.